...asambleísta, Carlos Velasco. Luego te toca. Compañero. Así es. Usted se inscribió hoy día, asambleísta. No es cierto, no estaba aquí siquiera. Tiene la palabra. Compañero presidente, compañeros, compañeros y compañeras asambleísta. No está. El agua no está con audio. Revisen ese micrófono. Ahí está. Gracias. Señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. El agua y el territorio son lazos indisolubles. Eso es una de las premisas con las que empezaré mi intervención. Y hay tres elementos fundamentales que nos vamos a permitir en este momento debatir. El uno es el poder. El segundo elemento es la pobreza. Y el tercero, básicamente, el resultado de estos dos es la exclusión. Por eso, cuando estamos aquí presentes, debemos escuchar y entender que estamos en un discurso público como el que estamos aquí en este momento escuchando. Pero también existe un discurso oculto que tiene otras caracterizaciones y otras fundamentaciones. En el discurso público es lo que argumentamos hoy, pero el discurso oculto es aquel que los compañeros y compañeras indígenas están allá buscando mil formas, que las conocen muy bien ellos, de poder posicionar los planteamientos que tienen en este espacio democrático en el que ellos y otros nos pusieron a nosotros. Ese discurso oculto que se visibiliza en este momento es el que nos debe hacerse pensar para dónde va el planteamiento de la Ley de Aguas. Esto, para iniciar la intervención, pero cuando hay un poder, generalmente se manifiesta el contrapoder que está en ese discurso oculto. Y esa lógica del poder contra el poder genera relaciones que nos llevan básicamente a una exclusión social que es la que estamos viviendo en muchos de los elementos que los voy a mencionar. El principal elemento de la exclusión social es la ausencia del acceso al territorio, la ausencia del acceso a la tierra, y ese está ligado a la ausencia de ese acceso también al agua. Pero para generar esta exclusión y esta pobreza, también podemos definir políticamente que hay en esa definición política ausencias a la educación, ausencias a la salud, y ausencias básicamente a los servicios básicos. Pero cuando hablamos de servicios básicos y hablamos necesariamente del agua, tendremos que ver que ahí se generan otras discriminaciones muy fuertes para el país. No es lo mismo no tener agua en Guayaquil, o si la tienen mejor, no es lo mismo no tener agua en los páramos cuando la frontera agrícola empieza a aumentar y ya no tenemos que llegue el agua, no del río Daule. No llega el agua del río Daule, el agua llega de esas fronteras agrícolas que cada vez las estamos haciendo más altas para que la producción del agua, de páramo, tierra, y esa relación hermosa que hay en la naturaleza, empiece necesariamente a disminuirse. Por eso, si bien es cierto el planteamiento más fuerte ahora es el agua, el uso del agua, pero en alguna parte de la conciencia de todos ustedes y nosotros debe existir la escasez del agua, no solamente la mala distribución, sino también la escasez del agua y el mal uso que se tiene del agua. Por eso, evidentemente, cuando se analizan los indicadores que hay de salud en el país, encontramos que las provincias donde hay toda la marca fuerte de la zona indígena, la esperanza de vida es muy baja y la muerte infantil es muy alta. Por eso, debemos buscar ahora elementos que nos permitan generar una cohesión social, elementos que nos permitan encontrar en este debate que estamos, puntos de acuerdo, puntos de coincidencia. Eso es lo que nos obliga a estar aquí con nosotros y con ustedes. Es incómodo para cualquier ciudadano y más para asambleístas que venimos de voto popular que no podamos ingresar como necesariamente deberíamos ingresar, pero esas son las lógicas y las manifestaciones de un poder. Así es, pero con las consideraciones que tenemos, creemos que debemos concluir en algunos elementos para que esta cohesión social vaya dando generaciones muy específicas. Cuando se habla de la autoridad única del agua, que está básicamente en la propia Constitución, se deben incorporar en esa autoridad única del agua algunos elementos que permitan manejar de una mejor forma esa direccionalidad que se tiene. Esos son los puntos de acuerdo a los que obligadamente tenemos que llegar y a los que obligadamente tenemos que encontrarlos. Por eso es que estamos aquí por el voto de ellos. No trabajamos para nosotros, trabajamos siempre en función de los otros. Se habla de cinco nudos críticos, pueden ser menos, pero que no se pierda la voluntad política de dialogar. Las puntualizaciones respecto a las observaciones de la ley, yo las he enviado por el organismo regular. Pero quiero hacer otra, básicamente en la autoridad única del agua. Es que todo el efecto del agua con la salud se está concentrando en una autoridad única para que pueda ser el que vialice, haga la función de contraloría sobre los elementos de la salud. Y ahí tiene que abrirse un espacio para que el área de la salud empiece a encontrar otras dimensiones absolutamente diferentes. Por eso, señor presidente, señor vicepresidente, que espero que me esté escuchando, compañeros y compañeras asambleístas, es el momento de actuar colectivamente para superar estas diferencias. Solo ahí le hemos encontrado un momento histórico a nuestra propia presencia. O si no, más pronto estaremos olvidados de lo que hemos hecho y de la obligación que teníamos con el Estado de lo que tengamos que seguir haciendo de aquí en adelante. Muchísimas gracias, señor presidente.